Bienvenidos a Casa Mágica, hoy les tengo un videito súper interesante y es un librito interactivo, es realidad virtual y este paquetito nos incluye unos que parecen lentes donde podemos colocar nuestro teléfono celular para poder ver imágenes muy lindas alrededor de nosotros. Más adelante les voy a estar mostrando algunas de esas imágenes, hay que bajar una aplicación por supuesto en nuestro teléfono celular, junto con este paquetito también vamos a tener una manualidad donde vamos a poder pintar planetas y pues nos va a servir para ponerla de decoración en nuestra casita, así que está muy lindo, son muchos accesorios los que vienen para formar este display de planetas. El libro viene con 80 páginas aproximadamente y viene información súper interesante como el sistema solar, tenemos información del sol, de los otros planetas como Mercurio, la tierra por supuesto. También tenemos una explicación de las capas de la tierra y me gusta mucho el diseño que han hecho para mostrar capa por capa, una explicación también de cómo suceden los eclipses, qué es lo que pasa primero y qué es lo último para llevar un proceso del eclipse. Está el planeta Júpiter, está también Saturno, Urano y también tenemos a Neptuno, están los otros por supuesto, tenemos explicación o información también de los hoyos negros o black holes y en la astrología tenemos los signos zodiacales y pues también nos habla o nos hace cuestionarnos si hay vida en otros planetas. Bueno y esta es la parte que les quería decir, hay que bajar la aplicación en el teléfono y pues ya lo ponemos en estos lentes, que yo les digo lentes, ¿verdad? Ponemos el teléfono y pues nos enfocamos en alguna parte o en una página del libro y por medio de la aplicación podemos escuchar la información de la página donde nos hemos enfocado. Eso es para hacerlo más interactivo, pero por supuesto nosotros podemos leer por nosotros mismos, ¿no? El libro, pero pues esta parte creo que es bastante divertida y lo hace un poco más interesante para que nos animemos a aprender de la galaxia. Bueno, ahora lo que voy a hacer es la manualidad de los planetas. Tengo que espejar todas las piezas y unirlas para hacer las bolitas. Además, está muy linda esta actividad, me gusta que incluyan algo, ¿no? Aparte de solo texto, que también sea algo físico, algo que nosotros podamos hacer y al mismo tiempo podamos aprender de ello, ¿no? Bueno, este obviamente es el sol. Decidí pintar ese primero. Ok, este es el otro planeta, si no me equivoco, este es Neptuno en color azul. Y pues la base es bastante fácil de ponerla. Solo se van poniendo estos palitos que ya vienen con sus orificios y ya luego pues solo se van colocando cada planeta en su respectivo orden. Yo aquí no he terminado de colorearlos, bueno, de pintarlos, perdón. Porque quiero que Kim también pues disfrute haciendo esta manualidad o esta actividad también, ¿no? Y aquí están los planetas ya terminados. Kim terminó los últimos cinco y le gustó bastante terminar esta actividad. Espero que a ustedes también les haya gustado este video. Ya saben que me pueden dejar pulgarcitos arriba y de esa forma voy a saber que les ha gustado mucho este videíto. No olviden suscribirse, compartan y muchas gracias por haber visitado el canal. Hasta la próxima.